Economix con Roxana Acoto Hola que tal, como les va? Hay 6 habilidades de las llamadas blandas que son muy buscadas por las empresas a la hora de contratar a un nuevo trabajador y que por lo tanto deben ser muy tenidas en cuenta por todo aquel que esté en la búsqueda Pensá en verde, invertí en verde ProLand, desarrollista Con InView, invertí con seguridad y sin vueltas Descarga la app y transforma tu manera de invertir Pilaí, capitalización en inmuebles Estas fueron identificadas a través de Randstad la consultora líder en recursos humanos a nivel global cuyos especialistas detectaron que todas las organizaciones consideran imprescindibles para el trabajo actual en cualquier área y en cualquier posición Estas son flexibilidad y adaptación al cambio comunicación, organización y gestión del tiempo trabajo en equipo, proactividad y capacidad resolutiva creatividad e innovación Las habilidades blandas son aquellas que tienen que ver con los rasgos de la personalidad, el lenguaje la comunicación, la forma de interactuar con otras personas En el mundo laboral tienen que ver con la capacidad de interactuar efectivamente con los clientes con los jefes, con los colegas y son complementarias a las habilidades duras Sin embargo, como asegura Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay Si bien las habilidades técnicas seguirán siendo demandadas las habilidades blandas cobran cada vez mayor relevancia al punto de que muchas empresas priorizan las competencias socioemocionales y de comunicación de un candidato por sobre su formación académica, diplomas y especialidades Veamos ahora una por una estas seis habilidades buscadas por los reclutadores a los candidatos para cubrir cualquier posición 20 años transformando una realidad para Córdoba Grupo Edisur, desarrollando ciudad Instituto Hulton, diagnóstico y salud a la vanguardia Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba En la puerta de entrada Zona Sur Ópera Plaza Un barrio de altura A la altura de tu nueva modalidad Grupo Proaco Flexibilidad y adaptación al cambio Los expertos en recursos humanos buscan candidatos que puedan acomodarse a distintas situaciones y puestos de trabajo que sean flexibles y a la vez tengan el aplomo para afrontar con éxito cualquier desafío que se les presente También se relaciona con la capacidad de integrarse en equipos de trabajo diversos de adquirir nuevos conocimientos y de actualizarse permanentemente La comunicación La habilidad comunicativa es otro de los aspectos muy valorados sobre todo en los tiempos actuales con contextos de trabajo muy mediados con la tecnología Ser comunicativo implica también saber escuchar, ser abierto, empático y respetuoso con el otro Organización y gestión del tiempo Hoy más que nunca se tiende al trabajo por objetivos donde la organización, la autonomía y una buena gestión del tiempo son fundamentales tanto para la productividad como para el bienestar de las personas En este contexto, donde muchas organizaciones viraron al trabajo 100% remoto o mantienen esquemas de trabajo mixto la autogestión y una buena organización del tiempo están entre las habilidades más buscadas Estos factores están asociados a valores como la responsabilidad y el compromiso y se ven reflejados en actitudes como la puntualidad y la entrega a tiempo de los materiales todas cuestiones que tienen mucho que ver para el funcionamiento general de la organización y del equipo Trabajo en equipo Hoy las organizaciones tienen estructuras cada vez más horizontales y dotaciones sumamente diversas por lo tanto el trabajo en equipo y colaborativo es fundamental para cualquier posición Esto supone una buena predisposición para trabajar en proyectos comunes generando relaciones de confianza Implica tener una postura colaborativa que promueva la cooperación para hacer que el resultado del conjunto sea siempre muy superior a la suma de los aportes individuales Proactividad y capacidad resolutiva La capacidad de resolver problemas es algo netamente humano y cobra especial peso a la hora de elegir un candidato que va a ocupar lugares de liderazgo o de responsabilidad Una persona resolutiva es la que comprende los objetivos organizacionales y actúa en base a los mismos con rapidez y convicción Son personas proactivas, seguras de sí mismas, enfocadas, con capacidad de análisis y de acción que pueden balancear de manera efectiva la mirada de largo plazo o con la de corto Creatividad e innovación La creatividad es la capacidad para encontrar soluciones ante problemas inesperados Tiene que ver con la imaginación, la intuición, con el animarse a plantear soluciones novedosas que ayuden al crecimiento de toda la organización No es algo que necesariamente sea innato sino que es parte de una actitud de una forma de enfrentarse ante los desafíos y que se puede desarrollar Es una manera de salir del estado o de la zona de confort y buscar siempre ir hacia adelante y mejorar Auspicia Gobierno de la provincia de Córdoba Entre todos Esto fue todo Acordate de suscribirte a nuestro canal de YouTube y si quieres ver más sobre Economix puedes hacerlo en EconomixTV.com Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!